Si tienes un perro en casa, seguro sabes lo frustrante que puede ser encontrar esas manchas de orina en lugares no deseados. Pero no te preocupes, hoy te brindaremos consejos prácticos y efectivos para poner fin a este problema. Amigos, sean bienvenidos. Hoy conocerás las maneras efectivas para evitar que tu perro orine en las puertas y esquinas de tu casa. Y si conoces otras maneras que puedan ayudar, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Ahora sí, comencemos. Vamos a comenzar con los remedios caseros que pueden servirte, como el vinagre blanco. El vinagre blanco es un ingrediente común en muchos hogares y se utiliza en una variedad de aplicaciones domésticas debido a sus propiedades desinfectantes, desodorantes y repelentes. Para utilizar el vinagre blanco como repelente de orina, necesitarás diluirlo en agua. Una proporción común es mezclar partes iguales de vinagre blanco y agua, aunque puedes ajustar la cantidad según tus necesidades. Una vez que hayas preparado la solución del vinagre blanco y agua, puedes rociarla alrededor de la puerta o en el área donde tu perro tiende a orinar. El olor fuerte del vinagre blanco actúa como un repelente para muchos perros, ya que no les gusta su aroma. La idea es que el olor desagradable los aleje de la puerta y los motive a buscar otro lugar para hacer sus necesidades. Es importante tener en cuenta que el vinagre blanco puede afectar la apariencia o el acabado de ciertos materiales, como la madera o algunas superficies pintadas. Por lo tanto, es recomendable probar el vinagre diluido en una pequeña área discreta antes de aplicarlo ampliamente. Además, recuerda que algunos perros pueden no verse afectados por el olor del vinagre o pueden acostumbrarse a él con el tiempo, por lo que es posible que necesites combinar esta técnica con otras estrategias de entrenamiento. Jugo de limón o de naranja Tanto el jugo de limón como el jugo de naranja contienen componentes cítricos y un aroma característico que a muchos perros no les agrada. Esto los convierte en una opción natural para repeler a los perros y disuadirlos de orinar en áreas no deseadas como la puerta. Para utilizar el jugo de limón o naranja como repelente, puedes exprimir el jugo fresco de un limón o una naranja y aplicarlo alrededor de la puerta o en el área que desees proteger. El olor crítico puede actuar como un repelente y ayudará a desalentar a tu perro de acercarse y orinar en ese lugar. Puedes utilizar un paño o una esponja para aplicar el jugo en las áreas relevantes. Debes tener mucho cuidado al utilizar jugo de limón o naranja en superficies delicadas o sensibles, ya que su acidez puede causar decoloración o daños. Siempre es recomendable probar el jugo en un área pequeña y discreta antes de aplicarlo ampliamente. Pimienta de cayena La pimienta de cayena es un condimento picante que se obtiene de los frutos secos y molidos de diversas especies de caxicún. Su sabor picante es debido a la caxaicina, un compuesto que también puede ser irritante para los perros. Por lo tanto, la pimienta de cayena se utiliza a menudo como un repelente natural para disuadir a los perros de orinar en áreas no deseadas. Para utilizar la pimienta de cayena como repelente, puedes espolvorear una pequeña cantidad de polvo de pimienta de cayena alrededor de la puerta o en el área que desees proteger. El fuerte aroma y el sabor picante de la pimienta de cayena actuarán como un repelente para muchos perros, desalentándolos de acercarse y orinar en esta zona. Además, debes tener precaución al utilizar la pimienta de cayena en áreas accesibles para tu perro, ya que podrá intentar lamerla o ingerirla, lo cual no es seguro para su salud. Es importante aplicarla en áreas donde tu perro no tenga acceso directo. Aceites esenciales Los aceites esenciales son líquidos altamente concentrados que se extraen de plantas y contienen compuestos aromáticos. Algunos aceites esenciales tienen propiedades repelentes y su aroma puede ser desagradable para los perros, lo que los convierte en una opción natural para disuadirlos de orinar en las áreas que tú no quieres. Algunos de los aceites esenciales que se pueden utilizar son el aceite de lavanda, el aceite de eucalipto y el aceite de menta. Puedes mezclar unas gotas de uno de estos aceites esenciales con agua en un rociador y aplicar la solución alrededor de la puerta o en el área que deseas proteger. Es importante diluir adecuadamente los aceites esenciales antes de usarlos, ya que son muy concentrados y pueden ser irritantes para la piel de los perros. Una mezcla segura suele ser alrededor de 10 a 15 gotas de aceite esencial por cada 250 mililitros de agua. Recuerda agitar bien la solución antes de cada uso para asegurarte de que los ingredientes estén bien mezclados. Aquí van unos consejos para evitar que tu perro orine en las puertas y otros lugares de la casa. Premialo cuando orine en el lugar que deseas. El refuerzo positivo es una técnica de entrenamiento que se basa en recompensar el comportamiento deseado para fomentar su repetición. En lugar de castigar o reprender al perro porque orina en un sitio, el refuerzo positivo se centra en recompensar y elogiar al perro cuando lo realiza donde tú quieres. Existen diferentes formas de aplicar el refuerzo positivo. Una de las más comunes es elogiar verbalmente al perro. Puedes usar palabras como bien hecho o muy bien en un tono de voz entusiasta y alegre para indicarle al perro que ha hecho algo muy bien. Tu perro asociará tu voz y tus palabras con una respuesta positiva y se sentirá motivado a repetir ese comportamiento en el futuro. Además del elogio verbal, puedes utilizar caricias y muestras de afecto para reforzar el comportamiento deseado. Acariciar al perro, darle palmaditas suaves o rascarle detrás de las orejas son gestos que pueden transmitirle al perro que estás haciendo algo correctamente. Muchos perros disfrutan del contacto físico con sus dueños y esto puede fortalecer el vínculo entre ambos. Establece una rutina de paseos Establecer una rutina de paseos regular para tu can es esencial para evitar que orines cerca de la puerta. Una de las formas más efectivas de evitar este comportamiento es proporcionar a tu perro oportunidades frecuentes para hacer sus necesidades fuera de casa. Establecer horarios consistentes es clave para crear una rutina efectiva. Sacar a tu perro pasear al menos 3 veces al día en intervalos regulares le dará la oportunidad de eliminar su deseo de orinar dentro de casa. Y al tener horarios consistentes, tu perro se acostumbrará a la rutina y sabrá cuándo esperar su paseo. Algunos perros pueden requerir paseos más largos mientras que otros pueden estar satisfechos con paseos más cortos pero más frecuentes. Durante los paseos permite que tu perro tenga tiempo para explorar y olfatear su entorno, lo cual es importante para ellos. Asimismo, asegúrate de que tengas suficiente tiempo para hacer sus necesidades. Si tu perro tiene la oportunidad de orinar y defecar adecuadamente durante el paseo, será menos probable que sienta la necesidad de hacerlo cerca de la puerta de la casa. Limpieza adecuada La limpieza adecuada es esencial para evitar que tu perro orine cerca de la puerta. Actuar rápidamente es clave ya que cuanto más tiempo permanezca el olor, más probable será que tu perro vuelva a orinar en el mismo lugar. Comienza absorbiendo el exceso de orina con toallas de papel o paños absorbentes, evitando frotar para no extender la mancha. Luego procede a limpiar el área con una solución neutralizadora de olores como una mezcla de agua y vinagre blanco. Aplica la solución sobre la zona afectada y déjala actuar durante unos minutos para neutralizar los olores. Después seca el área con toallas de papel o paños limpios. Para una limpieza más efectiva, considera el uso de un limpiador enzimático. Estos productos contienen enzimas que descomponen las proteínas presentes en la orina, eliminando por completo los olores. Sigue las instrucciones del limpiador enzimático y asegúrate de cubrir bien el área afectada. Permite que el limpiador actúe el tiempo recomendado y luego seca el área por completo. En resumen, hemos explorado diversas estrategias para evitar que tu perro oline las puertas y esquinas de tu casa. Recuerda que la clave está en la consistencia, la paciencia y el uso de técnicas de refuerzo positivo. Establecer una rutina de paseos, realizar una limpieza adecuada y utilizar métodos de entrenamiento basados en el refuerzo positivo son pasos fundamentales para cambiar este comportamiento no deseado en tu perro. Y no olvides que si te ha gustado este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.